Pesco algo. Lleva algo en la boca. Creo que sí. Parece que está comiendo. Está comiendo algo, ¿no? Se está fregando. Mimo, tira, yo tira. Estoy quitando un vídeo. ¿A mí sí? Sí. A ver si. Ven a ver. Mimo, qué bueno un día. Sí. No jodas. Sí. No jodas. Sí. No jodas.